Hola, soy Janet Líja, directora general de Colciencias. Hoy acepto el reto del ministro David Luna y quiero destacar lo que hemos hecho en Gobierno en Línea. Gobierno en Línea ha permitido a Colciencias acercarse al ciudadano, ser más transparente, ser más participativo, hacer que esta entidad realmente se sienta más cercana a todos los colombianos. Queremos impactar nuestra gestión y lo estamos haciendo alrededor de cuatro estrategias que estamos implementando. La primera estrategia es TIC para el Gobierno Abierto y esta la hemos desarrollado a través de nuestra estrategia de A Ciencia Cierta. A Ciencia Cierta lo que intenta es acercar la ciencia a los ciudadanos, premiar las mejores experiencias. Hay que votar, el público en general vota, escogemos experiencias que pueden ser replicables a nivel nacional. La segunda estrategia, TIC para Servicios. Aquí también hemos hecho un esfuerzo muy importante para poner varios de nuestros formularios en línea. Ya llevamos tres formularios y vienen cuatro más para el final del año, para el último trimestre de este año. Tercero, TIC para la gestión de TI. Aquí también hemos venido trabajando y el pasado 23 de septiembre, hace muy poco, ya adjudicamos el contrato para cerrar toda la arquitectura empresarial para la gestión de tecnología, de información y comunicaciones de Colciencia. Y la cuarta estrategia está enfocada en todo el tema de seguridad, privacidad de información. Ya tenemos una política en la entidad que, a lo menos, trata de responder a este tema. Estamos implementándola y estamos trabajando para que eso se dé de la mejor manera. Colciencia se ha puesto la gran meta de ser una entidad ágil, transparente y moderna. Las tecnologías de la información y las comunicaciones sirven para ello. Y gobierno en línea es un gran instrumento y una gran estrategia para lograrlo.